En Bolivia, bueno, se hizo un intento de golpe en el 2008 para quedarse con el gas, en el 2019 para quedarse con el litio, y no hay que ser muy listo, o bueno, no sé, al menos yo lo veo de manera muy simple, para ver que es una auténtica aberración permitir que algo por lo que algunos países matan o crean guerras, que es el petróleo, que es como lo de Mad Max, es decir, al final es como un recurso estratégico para el país tremendo, incluso de soberanía, de poder mantenerse, porque la energía es uno de los elementos clave estratégicos para los países y para la población, es una auténtica locura que se abre de privatizar YPF cuando tiene no solamente unas ganancias tremendas, sino que estratégicamente el tener un yacimiento como Vaca Muerta, digamos que cualquier país mataría por tenerlo, entonces como regalárselo afuera, o incluso la distopía de que la Casa Rosada ya está con Starlink, la empresa de Elon Musk, cuando es subcontractista de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, que le vas a dar toda la información a un tipo que trabaja para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, ¿dónde está la soberanía de tu inteligencia? Bueno, Julián vive en España, para el que no sabe, y se dedica a desentramar un poco las mentiras que estamos muy acostumbrados a ver en redes sociales. Tiene un observatorio de desinformación que se llama Patemia Digital y ahí cuenta sobre todo lo que pasa en su país, pero no solamente lo que pasa en su país, yo estuve hablando, me hice una entrevista, ahora me toca a mí, me hice una entrevista por lo que estaba pasando acá en el contexto de lo que había sido el intento de magnicidio de Cristina Kirchner y lo vengo siguiendo a su montón con lo que analiza en el plano global, así que me parecía muy interesante hablar en qué escenario global se encuentra la Argentina en este momento. Así que la pregunta es eso, si hablamos de desinformación, ¿en dónde está la Argentina parada en este momento? Bueno, lo primero, gracias a ti Manuela por la invitación y también a la gente que habéis asistido. Y digamos que hay una cuestión que creo que es una cuestión histórica, una lucha de unas élites económicas que representan un porcentaje muy reducido de la población y que para mantener sus privilegios, digamos que aprovechan los resortes que le dan esa hegemonía económica que tiene como diferentes vías de llegar a la gente. Una es vías, medios de comunicación, el control de los medios de comunicación. Es algo necesario para intentar convencer a la mayoría de la población que el sentido común, lo que le beneficiaría a ellos, realmente lo que le beneficia a esas minorías. Digamos que esa es una lucha histórica. Luego tiene otro componente, ¿no?, que es el político y ahora con la situación actual, aunque no es tan diferente porque uno si tira, yo creo que no le sorprendería a nadie, o que a alguno le ha podido sorprender que gente del gobierno de Macri entre en el gobierno de Milet. Al final no hay tanta diferencia, ¿no? Pero es verdad que la narrativa, como se hace a nivel político, se hace a nivel de medios de comunicación, tratan de, bueno, no sé si la palabra sería engañar, pero de intentar mostrar que esas líneas políticas, esa actuación que va dirigida a beneficiar o perpetuar los privilegios de esa minoría, son realmente los que le interesa a la mayoría. Entonces, hay un elemento, aparte del control de los medios de comunicación, si entendemos medios de comunicación como tradicionales, entendiendo como televisión, radio y la prensa en papel, que obligatoriamente necesita un socio capitalista, porque todos esos medios necesitan un gran capital para ponerlo en marcha. A los medios de comunicación se les otorga que tiene una función en el Estado o en la sociedad, que es informar de la realidad. Digamos que es un derecho que constitucionalmente tenemos la ciudadanía. En España el artículo sería el derecho a recibir información veraz. Pero realmente ese derecho lo tenemos vulnerado, porque precisamente esos medios tradicionales, mayoritariamente, habrá excepciones, al final el socio capitalista, el que pone el dinero, lo pone con unos objetivos que van orientados a sus intereses, no a los de la mayoría. Entonces, es algo tradicional. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 20 años o 15 años? Bueno, pues digamos que la existencia de Internet, digamos que tuvo una parte, no sé si llamarla romántica con la sociedad, es decir, que se veía como una oportunidad de democratizar el acceso a la información, es decir, no solamente voy a poder poner la tele, la radio, voy a leer el diario, de esos, digamos, de esos intereses del capital, sino que daba la posibilidad a que se crearan blogs y recibir información de otras fuentes. Esto fue una primera fase donde reinaban blogs o incluso medios de comunicación pequeñitos, con poco capital de periodistas, que informaba o hacía una información o una contrainformación más ajustada a la realidad, más crítica con esa élite económica, y también, bueno, el tema de los foros donde había mucha conversación y donde parecía que se democratizaba, ¿no? No solamente la información, la capacidad de elegir qué información recibo, sino la democratización de la comunicación. Es decir, la capacidad de periodistas o gente preocupada por, digamos, esos privilegios, ¿no?, que de una manera o de otra ahogan a la población y, bueno, pues había medios de comunicación libres que hacían ese papel. Esto se aumentó o, digamos, dio un paso más allá con la creación de las redes sociales, donde cada persona, ya no un grupo de periodistas o de personas que querían comunicar algo, que los medios de comunicación no comunicaban, que, bueno, pues que cada uno con nuestro celular o en su momento con nuestra computadora podíamos comunicar al mundo y tener la misma o más capacidad comunicatoria de los medios de comunicación. Y esto se ha ido viendo con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto que en su momento, y estoy hablando, por ejemplo, del año 2011, te pongo el ejemplo de España, en el 2011 fue el 15M, el movimiento de los indignados, y el leitmotiv o una de las posibilidades para que esto ocurriera fueron las redes sociales. Es decir, que todo el mundo se hacía redes sociales para decir que lo que estaban diciendo los medios de comunicación era mentira y que la gente se estaba movilizando para luchar contra la corrupción, para luchar contra la estafa de esa élite económica que estaba arruinando a la población. Bueno, eso tuvo la posibilidad en esa etapa de que hubiera en España ese movimiento, que en Estados Unidos se hiciera, por ejemplo, el Locu Big Wall Street, que fue también en el 2011 en octubre, o que fueran las primeras veras árabes en contra de, o a favor de, democracias más laicas y más democráticas en contra de la corrupción. Bueno, digamos que eso tuvo una vuelta de tuerca en los últimos años, porque al igual que los medios de comunicación tienen un socio capitalista, todas estas plataformas digitales cada vez, digamos, tienen un peso del capital más importante. Entonces, claro, esto que en su momento parecería que venía a solucionar esta desigualdad a la hora de recibir información de los intereses de esa minoría, de esa élite económica, respecto a los de la mayoría, bueno, pues ahí tuvo como una ventana ahí de oportunidad para que, digamos, se pudiera democratizar esa información, pero, y estamos viendo en los últimos años, como yo creo que esto tenía un poco de trampa. Bueno, y hay dos elementos principales. Uno, la captación de datos, no solamente de datos personales, sino qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y todo esto con la inteligencia artificial, con el machine learning, pues, digamos que, y esto con Cambridge Analytica, ¿no?, con la campaña de Donald Trump, Estipano, pero al final es una cosa global, los que eran capaces de saber qué estímulo, es decir, qué vídeo o qué imagen o qué narrativa te va a hacer que tú no vayas a votar o que vayas a votar a determinadas personas, ¿no? Esto es como muy evidente, por no abrir mucho ese melón, pero básicamente, solamente en Estados Unidos, con una quizá, recogieron 25.000 datos de más de 70 millones de lectores, y luego hubo una campaña con los directivos de Facebook, de Google y de YouTube, para que alguien que todo el mundo pensaba que era un loco, medio nazi, medio... un tipo multimillonario, y que tenía, bueno, causas de violencia sexual, y, bueno, un tipo que, a priori, no tenía ninguna opción de ganar, pues terminara ganando. Y ahí tuvo una gran influencia. Entonces, bueno, digamos que es como mi campus de estudio, digamos, empezó por la desinformación digital, pero al poco me di cuenta que la desinformación digital para cambiar los sentidos comunes de las personas y que adorasen a esa élite económica y que odiasen a aquellos que hacían políticas para la mayoría, que es una lucha histórica, también con los medios de comunicación, también se daba en redes sociales, y se daba con más precisión, porque si bien los medios de comunicación, el telediario es igual para todo el mundo, en cambio, en las redes sociales puedo hacer un vídeo que le llegue a una persona, se habla mucho que lo que hizo, por ejemplo, Donald Trump fue a los que eran seguidores de la serie Walking Dead, parece un disparate, pero lo hicieron, ¿no? demostraron que eran personas más racistas, porque tenían más miedo a los inmigrantes. Entonces, bueno, pues le lanzaban vídeos, digamos que venían a decir que Hillary Clinton, que era otra candidata, bueno, pues promovía la entrada de inmigrantes, bueno, todo esto. Digamos que ahí hay como a cada persona, sabiendo toda la información, le doy el vídeo, la noticia, o la fake news, porque está otra, ni siquiera la noticia, me puedo inventar la narrativa que yo quiera, creo, diarios de fake news, como era Prepar News de Steve Bannon, y voy a ser capaz o de que vote, en este caso, a Donald Trump, o que no vaya a votar. Si es un demócrata, por ejemplo, otra acción que hicieron es a toda la, digamos, a la población negra, que es importante, dieron como la versión más racista de Hillary Clinton para que le llegara a esas personas. Y yo, no, a esta señora racista no la voto, ojo, que la señora racista, que tampoco, pero, digamos, esa ingeniería de la comunicación se ha venido implementando, y luego la otra es quiénes son los propietarios de esas plataformas digitales, que ahora lo estamos viendo con Elon Musk, que, bueno, pues, va a actos, por ejemplo, de Meloni, estuvo con Abascal de Vox y Meloni, una fascista que es la que gobierna ahora mismo Italia, y está como en ese mundo, ¿no? Y digamos que el socio que él tiene ahora, o uno de los socios que, hay otra parte que es interesante del origen de estos personajes, por ejemplo, Elon Musk era, junto a Peter Thiel, el propietario de PayPal, que sería como un mercado libre, pero más global, y eBay, que era como lo que sería ahora Amazon, les compró. Con ese dinero, como ellos fueron los primeros en manejar datos de personas, empezaron a ser los business angels, los socios capitalistas, de todas las plataformas que manejaban datos en Silicon Valley. Entonces, digamos, Peter Thiel, que era el CEO de PayPal y que era socio de Elon Musk, empezaron a ser los socios capitalistas de todas las plataformas digitales en Silicon Valley que manejaban datos, y precisamente 2004, el año que se creó Facebook, que fue, digamos, quien puso la plata, fue precisamente Peter Thiel. Este señor, que era el socio de Elon Musk, creó la empresa Spaland, que es la mayor empresa de espionaje digital, y todos los datos de todas esas plataformas de las que era socio capitalistas, le daban la información, o toda esa data, a la CIA, a los servicios de seguridad, de inteligencia de los Estados Unidos. Y, digamos, de esto ya habló Snowden, o le habló Julian Assange, y hay que ver dónde está Julian Assange, dónde está Snowden, y realmente lo que hay detrás de todo esto. Digamos, bueno, perdón porque me das pie con una cosa y te cuento un rollo, pero creo que es importante, para empezar la conversación un poco, el contexto de qué hay detrás, ¿no? Digamos que hay unos medios de comunicación controlados por unas élites, hay unas plataformas digitales que supuestamente son liberalizadoras y que nos van a traer la libertad y que tenemos la idea de que consumimos lo que nos da la gana, pero realmente la modificación de los algoritmos en casi todas estas plataformas digitales han ido orientadas a esas cámaras de eco que facilitan la polarización y que, básicamente, igual como en el 2011 no existían estos algoritmos y alguien podía tener impacto hacia personas que pensaban de manera muy diferente, lo que pasa en la actualidad es que lo que recibimos, básicamente, son de personas que estamos muy de acuerdo y que no nos van a cambiar, y que solamente, o hay una manera de que, digamos, romper esa cámara de eco, que es lo que llamo el tecnofacismo y que tiene dos elementos principales. Uno, es la mentira, pongamos, yo pertenezco a una cámara de eco diferente a la tuya y yo te acuso a ti públicamente, por un diario o en redes sociales, que tú vendes cocaína y que, aparte, tienes relaciones sexuales con menores y una serie de cosas. Entonces, ahí ya tienes la pelota en tu tejado. Tú decides si no dices nada y dejas que mi cámara de eco se crea eso porque nadie encima lo desmiente, o le dices a tu cámara de eco esto es mentira, lo desmiento, yo nunca he consumido cocaína o no la he vendido, no he tenido relaciones con menores de edad, pero, claro, ahí pierdes. Por eso siempre es un win-win, porque tú rompes la cámara de eco, esa mentira que yo hago hacia ti, aunque tú la desmontes, hay gente de tu cámara de eco que va a decir bueno, no sé si creerme lo que dice porque si se dice algo será. Bueno, pues digamos que esta estrategia de mentira y odio, aparte de ser favorecida por los algoritmos, tiene otro elemento que es el uso de miles, millones de cuentas falsas. Y con esto termino, yo empecé a investigar sobre todo esto a raíz del golpe de Estado en Bolivia, en el cual Bolivia es un país donde solamente había 80.000 cuentas de Twitter. Bueno, en una semana se crearon más de 200.000 cuentas para alimentar las cuentas de los golpistas. Por ejemplo, Pumari, que era uno de los golpistas, tenía 27 seguidores y en una semana tenía más de 100.000, igual que Yanine Áñez, una serie de cosas. Y sobre todo lanzaban vídeos, fotos manipuladas con los hashtags Evo Asesino, Evo Narcotraficante, Evo no sé cuánto y que acompañó el golpe de Estado que se le dio claro. Yo vi esto y empecé a ver que las mismas cuentas que apoyaron el golpe de Estado luego eran utilizadas, por ejemplo, en las marchas libertarias en Argentina con las mismas cuentas que se crearon falsas, apoyaban los hashtags aquí, lo mismo en México, lo mismo en España y ahí vi como una red financiada por una élite económica, una vez más para a través de las redes sociales, a través de lo que yo llamo el método Bannon mentira, odio y bots. Digamos que articular narrativas que son ganadoras porque todo esto es un método científico, es decir, como mucha tecnología hay mucho machine learning, hay mucha inteligencia artificial de cuáles son las narrativas que son más creíbles por las personas en función de su forma de pensar, de su forma de actuar en redes y que realmente llegan a conseguir que tipo, que a priori parecerían zumbados como Donald Trump, Bolsonaro, y también voy a incluir allá a mi ley porque yo creo que es que así supera al resto, sean capaces de ser presidentes. Entonces, bueno, digamos que este es como mi campo, mi camino y en lo que estoy y evidentemente lo que hay detrás de todo eso, por simplificarlo mucho, serían esas élites económicas, podemos hablar de la familia Koch, de la familia Mercer, que es la socia capitalista de Cambridge Analytica y que son financiadores junto a empresas petroleras, tabacaleras, etc. de financiar think tanks que apoyan en los procesos electorales que controlan medios de comunicación, influencers en redes y que son capaces de crear narrativas principalmente de odio hacia sus rivales políticos. ¿Y cómo crees que estas dinámicas están afectando a las democracias en el mundo? Claro, hay una cosa que se repite mucho y yo cada vez estoy más en contra que es llamar a mi ley, a Donald Trump, en España a Vox, en Chile a José Antonio Kast, en Colombia lo que sería el uribismo. Bueno, digamos que hay una red, además ellos se reúnen, digamos en diferentes espacios como la CEPAC, el encuentro de los conservadores que originalmente de Estados Unidos pero que ahora reúnen a toda esta red, de llamarle ultraderecha. Pero yo creo que casi ponerle, no se ajusta a la realidad, yo creo que son espacios antidemocráticos financiados por élites económicas para perpetuar esos privilegios. Creo que esa es mi definición y aparte hay como dos elementos y los conductores de todas estas organizaciones que, bueno, digamos que tienen esos claros con las dictaduras, con los golpes militares. En España, por ejemplo, pues Vox, que es como el socio de mi ley, pues tienen vínculos evidentes, claro, o son hijos y nietos de militares o de la dictadura de Franco y aquí en Argentina es como evidente, es decir, en el debate electoral, por ponerte un ejemplo, mi ley repitió las palabras de Masera en el juicio a la Junta Militar, entonces es evidente. Pero incluso si uno rasca un poquito más, se da cuenta que esta escuela de Chicago o esta escuela austriaca que defiende mi ley y las fundaciones que están detrás de mi ley y también de Macri, que básicamente defienden menos Estado, más libertad, como un poco el resumen, se arrojan la palabra libertad y dicen que esa libertad se consigue reduciendo el Estado. Digamos que son exactamente las mismas políticas que se pusieron en marcha, financiadas por las mismas escuelas, en la escuela de Chicago, en este caso Milton Friedman fue a visitar a Pinochet, Hayek, de la escuela austriaca, fue a visitar a Videla y de hecho fue acompañado, el intermediario fue Venegas Lynch, que es alguien, bueno, es el padre del actual prócer de la libertad, ¿no? Que diría en ley Venegas Lynch, hijo, que también pertenece a todas estas fundaciones. Entonces, ahí hay un elemento común que yo, digamos, aunque en esta misma dictadura todos los ministros de Economía, digamos, que estuvieran estos golpes militares, venían de estas escuelas, defendían lo mismo y de hecho, si uno ve los vídeos de Martínez Hoz, digamos, antes del golpe, ya era el nexo con Estados Unidos y con esa financiación y cooperación para que se dieran estos golpes militares para poner en marcha esta, digamos, desaparición del Estado y aperturismo principalmente a inversiones de fondos de inversión extranjera, etc. para capitalizar los recursos materiales de esos países. En Bolivia, bueno, se hizo un intento de golpe en el 2008 para quedarse con el gas, en el 2019 para quedarse con el litio y no hay que ser muy listo, o bueno, no sé, yo lo veo de manera muy simple, para ver que es una auténtica aberración, permitir que algo por lo que algunos países matan o crean guerras, que es el petróleo, que es como los demás más, es decir, al final es como un recurso estratégico para el país tremendo, incluso de soberanía, de poder mantenerse, porque la energía es uno de los elementos claves, ¿no?, estratégicos para los países y para la población, es una auténtica locura que se hable de privatizar YPF cuando tiene no solamente unas ganancias tremendas, sino que estratégicamente el tener un yacimiento como vaca muerta, digamos que cualquier país mataría por tenerlo, entonces como regalárselo afuera, o incluso la distopía de que la Casa Rosada ya está con Starlin, la empresa de Elon Musk, cuando es subcontractista de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, que le vas a dar toda la información a un tipo que trabaja para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, no está la soberanía de tu inteligencia, o que todo el Internet también se regale, habrá que ver en qué término, pero digamos que hay un elemento antidemocrático por esta vinculación con las dictaduras, ni hablemos de Villarruel, que es como la persona de la sociedad civil argentina que tiene más relación con los militares que están en la cárcel, pero por ejemplo, la ministra, creo que es ministra o directora general de Educación, que sería como la ministra de Educación, aunque no haya ministerios, es la señora Urrutia que vivía en Chile y es la esposa de Hernán Vichy, que fue el último ministro de Economía de Pinochet, ambas son de esta red de la que yo te hablo de Alas Network y entre otras cosas, esta señora, Leonora Urrutia se llama, dice que la dictadura en Argentina fue un proceso modélico, pacificador, apoyado por todos los sectores de la población civil y los sectores políticos, habla de Villarruel y de Pinochet, habla de toda la riqueza que tiene Chile gracias a Pinochet, es decir, que esos hilos conductores están y la otra que también está vinculada son los ajustes a que es una violencia, es decir, el corralito, yo precisamente la primera vez que viajé a Argentina fue en el año 2000 con una beca a Tucumán, ahí vi la pobreza por primera vez, luego rasqué y al final está muy relacionado con estas mismas ideas de acabar con el Estado, de privatizar todo y al final quienes los pagan son los mismos, es decir, que realmente hubo poca gente que se hizo muy muy rica en esas privatizaciones, en esos ajustes durante el corralito, pero si uno ve lo que ocurrió ahí es una violencia contra la población tremenda, es robarle, es quedarse con toda la plata de la gente y evidentemente eso va a pocas manos que se quedaron con muchos millones, todo lo podemos ver, pasó algo parecido en Perú, pasó algo parecido en Ecuador, precisamente ahora que es un país el más violento de América Latina, precisamente después de dos gobiernos neoliberales, de Lenín Moreno y Guillermo Lasso que también es perteneciente a una de estas red, de esta red a la Nébora de la Fundación Ecuador Libre y que se reúnen en diferentes actos donde, bueno, pues se hacen loas de lo bueno que son estas políticas, simplemente la trampa de la palabra libertad durante la dictadura de Pinochet, todas las monedas acuñadas durante la dictadura tenían una sola palabra que era libertad y la fecha de la muerte de Allende, digamos que era el presidente electo, entonces por eso te digo que creo que es importante lo que pasó en la historia, creo que en el caso de Argentina hubo dos momentos trágicos, uno fue la dictadura, otro fue el corralito y es más, mi experiencia precisamente en el año 2000 en Tucumán en una facultad de Educación Física era un lugar donde secuestraban, torturaban en esa misma facultad incluso había todavía tiros en la bala de fusilamiento y donde a estudiantes pues los cogían y los lanzaban al lago Cadillac que es un lago que hay en Tucumán y quien estaba detrás de todo eso era Bussi y con esto termino, el primer trabajo de de mi ley fue asesor de Bussi ya en democracia pero digamos que fue la persona que tiene más crímenes seguramente después de de la gente que estuvo en Buenos Aires el segundo lugar donde más muertes hubo fue en Tucumán y no solamente fue el primer trabajo de mi ley sino que en campaña hace poco estaba con el hijo de Bussi diciendo que no había 30.000 desaparecidos que todo eso es un invento pues en ese estamos por eso digo que hay un hilo conductor también con con la parte más oscura de la historia que tiene que ver con esa falta de democracia y que si tú uno ve que se defiende en esas en esas fundaciones tienen loas a los periodos golpistas aquí porque supuestamente traen las políticas que necesita que traen la libertad yo creo que nada más de la realidad y la verdad que es interesante ver como lo que hay ahora no es nada nuevo sino que precisamente es coincidente en el caso de Argentina podríamos ver otros países con las dos etapas más oscuras del último siglo tampoco me quiero poner muy fino pero pero por lo menos de los últimos 50-60 años con la dictadura que hubo en 76 y posteriormente con el Corralito no sé si a ti te pregunto que si acá termino pero desde ya te agradezco un montón la generosidad tanta información y te tiro una última ¿qué podemos hacer los ciudadanos para tener algún tipo de mecanismo de defensa ante todos estos círculos de poder que están realmente privándonos de nuestro derecho a la información? Bueno yo diría que hay un par de cuestiones fíjate que yo antes estaba muy implicado también en bueno movimientos en España movimientos políticos estuvimos implicados con Podemos cuando surgió un poco en respuesta fue como el partido que se creó después del 15 yo era como muy defensor de usar las redes sociales de hecho Podemos tuvo mucho peso en redes sociales porque bueno los medios de comunicación no que te apoyaran sino que realmente hicieron muchas campañas de esa información pero cada vez estoy más convencido que es importante no perder y esto también se ha puesto un poco en peligro con el tema de la pandemia como hacer toda nuestra vida de manera digital estar todo el rato conectado a los dispositivos yo creo que no hay que olvidar igual que no hay que perder que es lo que pasó en la historia creo que hay otro peligro que es no hacer encuentros como este de manera física creo que es importante reunirse creo que es importante bueno no sé aquí cómo se organiza la gente las asambleas en España serían las asambleas de barrio para debatir cuáles son los problemas de barrio qué pueden hacer los ciudadanos para poder solucionarlo igual a nivel político grupos en España antidesahucios asambleas de físicas para tomar decisiones y tratar de solventar o poner un granito de arena para que esta sociedad sea mejor entonces yo creo que eso no hay que perderlo utilizar también las redes sociales y luego a la hora de recibir información creo que es importante elegir las fuentes de comunicación hay una cuestión que no tiene que ver con la derecha y con la izquierda que tiene que ver con nuestro sesgo psicológico es decir ¿por qué funcionan también las campañas de desinformación? porque psicológicamente nosotros estamos concebidos para creernos lo que es decir lo que coincide con mis prejuicios es decir que realmente la industria de la mentira que hay una tremenda industria está basada precisamente en la generación de odio hacia personas ideas o colectivos entonces la gente como que necesita su dosis diaria de alpiste de odio y está deseando compartir algo que genere odio hacia la persona que yo odio entonces como ratifica yo tenía razón mira si son sinvergüenza de esta gente tal entonces esto es totalmente transversal entonces yo creo que también como consumidor de información a nivel individual y también la capacidad que tenemos de llevar esa información o desinformación al resto es saber elegir nuestra fuente no compartir cualquier cosa que sea como muy indignante y que coincida con mis sesgos es decir me cae muy mal mi ley cualquier cosa que me llegue de mi ley la voy a compartir porque le hace quedar mal bueno no seamos partícipes de eso porque al final esa polarización lo que hace es dividir a la sociedad y beneficiar precisamente a los objetivos de esta élite y nada por otra parte ya que en el evento de hoy va a haber bueno digamos diferentes elementos de la cultura es cierto que y esto tiene que ver también con las dictaduras y con todo esto es cierto que esa élite económica es posible que tenga la capacidad de controlar los medios o casi todos los medios incluso controlar qué pasa en las redes sociales con las intervenciones que yo te decía pero hay un elemento que siempre se le ha atragantado a las dictaduras incluso en los momentos de golpes contra la población económica de arruinarlo que es la cultura y en España ha pasado muchas veces me acuerdo con el tema de la guerra de Irak que bueno saltó mucha cultura en contra del gobierno con el asunto también de bueno del chapapote ahora en Galicia también está habiendo contaminación y el mundo de la cultura y del cine siempre buscaba sus resortes con las letras de su música con los guiones de las películas para saltarse ese muro de contención del control de los medios de comunicación entonces bueno ya a la gente de la cultura creo que es importante apoyarla recuerdo bueno en España al primero que asesinaron en la dictadura cuando ganó la dictadura en la guerra civil cuando ganó Franco pues personas como García Lorca o Antonio Machado los asesinaron en Chile bueno pues también digamos que asesinaron a muchos de los cantautores que hacían letras en defensa del pueblo aquí en Argentina por ejemplo censuraron recuerdo creo que era Mercedes Sosa creo que incluso se tuvo que exiliar bueno Charly García León Guieco bueno digamos que siempre la cultura tiene un papel importante de narrativa ajustada al bien a la defensa ¿no? de los sentidos de la mayoría que muchas veces se ven amenazadas y que es el último resorte de defensa de los intereses de la mayoría y esto se vio claramente en las diferentes dictaduras como por los primeros que iban eran a los que no podían controlar que son músicos escritores cineastas gente que se dedicaba a escribir poesía que hacía cultura así que bueno aguante la cultura y bueno también creo que eso es importante consumir cultura leer ver películas ver documentales no quedarse solamente con los tiktok o los medios de comunicación sino también ir un poquito más allá y bueno ver películas tan maravillosas como Argentina 1985 que bueno pues ahí creo que hay bastantes cosas y que en contra de bueno la normalización del blanqueo al fascismo o en este caso a las dictaduras militares yo creo que debería ser una línea roja para cualquier persona que se siente una que se siente demócrata el que se esté dando pábulo a gente que directamente apoya la dictadura que la blanquea o que directamente trabaja con con ello entonces yo creo que que si uno escucha las canciones de Charlie García o de las diferentes bandas de rock o ve películas o ve documentales sobre lo que ocurrió aquí en 1976 en 2001 creo que es imposible que cualquier blanqueamiento que hagan los medios de comunicación o alineamientos políticos o campañas de cien en redes sociales eso que te da la cultura ese bajaje personal es un muro de contención todavía más importante para que no repitamos la historia y la frase esta que repetía el defensor y los jueces después del juicio de la Junta Militar nunca más yo creo que es importante porque aparenta de que hay fantasmas en la casa y es importante estar informado bien informado y tener el mayor bagaje cultural entonces bueno serían mis vacunas recomendables muchísimas gracias a ti a vosotros también que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo farmer oro o o o o o o o o Gracias por ver el video.